¡Muchas gracias a todos por estar aquí y por venir! ¡Un domingo! ¡Sí, señor! ¡Un domingo a la mañana! Desde aquí, besos, abrazos y cariño para todo el mundo y en especial para nuestras niñas de Calcuta. Soy solidario, ¿vale? Lo organizamos desde la Fundación Sistema para un proyecto de otras, que se llama La gana de las niñas, que trabaja en Calcuta, para darle una segunda oportunidad en la vida a las niñas rivales de allí, una de las personas más pobres de Calcuta. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.